y amigos paisanos amigos suscriptores pues excelente tarde excelente noche y aquí nosotros toda la familia pues vamos a festejar el día de reyes también a todos ustedes esperemos y se la hayan pasado bien en este 6 de enero en familia compartiendo una rica rosca miren por aquí estamos y aquí ya la llevamos aquí con todos los primos también muy ansiosos y ya quiere probar una rosca y allá en el fogón en la choza que tenemos pues ya está mi mamá está preparando un rico chocolate para que no se nos atore el mono el muñeco que lleva dentro aquí y puedes saber quién corre con suerte porque si les toca a ustedes un muñequito van a ser tamales así es tamales quieren rosca o no quieren rosca y quieren rosca mami así es amigos y miren por aquí pues hay que caminarle vamos para acá la y despacito aquí vamos y pues aprovechando saludando a todos ustedes miren aquí ya de fondo mi abuelita miren allá viene mi abuelita allá viene andaba buscando leña no sé qué fue arrancar allá se alcanza a ver miren ahí viene mi abuelita también pues anda aquí con nosotros como les mencionamos vamos a convivir en familia pues en este 6 de enero y aprovechando saludando a todos ustedes a donde quiera que nos ven era mi abuelita donde había ido mamá donde había ido fui a traer un pedazo de leña y fui a arrancar este chunacate aquí mi abuela anda paseando pero así como nos comenta anda triste porque su maizal todo el gusano se lo comió el gusano y el animal se lo tragó pero vamos a la rosca miren aquí ya los niños están esperando ya llevan aquí cargando y les mencionaba ahí de fondo miren ahí de fondo tenemos maizito ahí va creciendo despacio ahí va creciendo por aquí ya vamos llegando y ya están todos están esperando el chocolatito por ahí hay que poner el arroz como pie ahí en el bracerito y también la perrita aquí anda miren la blanquita esta es bien juguetona esta condenada y pues así estamos compartiéndoles para todos ustedes pues este buen contenido pásenlo por aquí amigos todos son bienvenidos por aquí mi mamá ya está preparando el chocolate miren aquí lo tenemos por ahí hay que antojar a nuestros amigos suscriptores miren por ahí hay que encercar tantito ahí está el chocolate y de este lado pues ya está esperando también el pan para convivir pues en familia es momento de partir la rosca porque todos los niños ya están inquietos ya quieren rosca ya quieren rosca por aquí miren ya quieren rosca o todavía no miren por aquí miren para acá ya vamos a partir la rosca párguense por aquí ya vamos a partir la rosca por ahí miren aquí ya está el chocolate y aquí todos los niños ya es de este miren tiene una avispa miren por aquí estamos miren por acá miren a ver por aquí ahí tiene una avispa a ver a ver cargas el niño aquí yo no porque yo no puedo yo la voy a tumbar miren amigos por aquí pues ya hay que abrir la rosca ya quieren rosca o todavía no si miren por aquí nos vamos a acomodar chocolatito también ya está miren aquí toda la familia peluche pues ahorita van a probar un pedacito de rosca miren amigos por aquí a ver camarógrafo hay que antojar a todos nuestros amigos suscriptores amigos paisanos ahí está aquí lo tenemos y ahí también el chocolate para no comernos el mono para que se los pase entero ahí está el chocolatito a ver por ahí el cuchillo la navaja a ver por ahí empieza a partir ahí repárralo por pedacitos mira aquí mi abuelita no quiere pasar a partir la rosca tiene pena carma por aquí dale una navaja yo la voy a partir para todos ustedes por aquí ya la vamos a partir que les toque de buen pedazo nada más que si les toca mono van a hacer tamales si van a hacer tamales no porque porque no tenemos dinero para el pollo para el pollo de frijol tampoco alcanza tampoco no a ver por ahí agárralo tantito a ver empuja tantito para acá y el chocolatito ya quedó ya lo bajaron por aquí creo que ya moché un muñeco ya no bajé el muñeco mira pues aquí ya tenemos todos los pedazos ya los niños pues ya quieren sus pedazos de rosca ahí los tenemos a ver por aquí cada quien va a agarrar un pedacito a ver agárralo su servillete a ver por aquí están las servilletes por ahí agarren el que gusten no se vayan a comer el mono no se coman el mono van a hacer tamales a ver amigos por aquí me tengo que agarrar un pedazo se tiene mono ni modo hace tamales híjole ya me tocó hacer este tamales miren por aquí vamos a estar haciendo tamalitos con mi tío Mario ahorita le ando trabajando anda en el corte de caña pero desde aquí les enviamos le enviamos un fuerte saludo y aquí lo vamos a antojar miren me tocó el muñeco ni modo hay que hacer tamalitos mira aquí le tocó un muñeco también que te toca mami mono vas a hacer tamales vas a hacer tamales a ver enseña el muñeco órale enseña a la cámara mono y por aquí pues ya que se ve servirse el chocolatito por ahí aquí pasen a agarrar su pedacito de roja pásale mamá pásale con más roja me traga el muñeco y por aquí miren una mini tacita de chocolate para no atorarnos para todos ustedes desde aquí del rancho pues enviarles un fuerte abrazo un gran saludo y pues agradeciendo para que nos sigan pues echando la mano apoyando viendo los contenidos dándole manita arriba para seguir creciendo los niños ya no quieren rosca ahí tomen su pedazo no quieren más chocolate ahí hay nada más con cuidado no sé si me toquemos puedo agarrar otros pedacitos para decir ¿dónde ese? ¿dónde ese? otro ay Dios mío no me toco no me toco no me toco no? ya no no me toco ya si hay chocolate no me toco no quieres chocolate niño les tocó mono que lo comieron les tocó mono van a hacer tamales les tocó a tu tía Lupita van a hacer tamales a mi no me tocó, a mi tampoco y si amigos miren por aquí pues toda la familia ya terminó de disfrutar su pedacito de rosca pues ya nos estamos yendo porque nos agarró la noche pero miren nos tocó un muñequito pues para hacer unos ricos tamalitos agradeciendo a todos ustedes por ver este gran contenido saluditos a donde quiera que se encuentren, bendiciones y pues aquí con los niños ya disfrutando aquí en familia pues este buen rato así que pues muchísimas gracias y saludos por aquí pues ya se están yendo aquí la choza se queda solita Liu con una chapada con una 15 16